Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Our Life Bien chicos, vamos a contarles de donde nos quedamos, que fue en esta parte donde estábamos customizando nuestra habitación Y pues la mía básicamente se vería de esta manera Para mi gusto está bastante bonito, quedó muy bonito todo, tenemos varias cosas ahí atrás Tenemos aquí unos libros, como saben a mi me encanta la lectura como pueden notar Tenemos una conchita, tenemos una plantita, una guitarra, aquí unas imágenes de playa, un universo y un montón de cositas por aquí En el capítulo pasado nos habíamos encontrado con mi hijo Shiloh que ya está crecidito Que yo como su madre estoy muy orgullosa de lo que está, de cómo está mi niño ya muy grande Así que, bueno, que más puedo decir, vamos a continuar, no vamos a darle más rodeos a esto y le vamos a dar en donde Así que, vamos Estaba realmente satisfecha con la sensación de tu pequeña parte del mundo Mientras tus pensamientos vagaban intensamente con... Vagaban, intentaste contener otro bostezo Eso no fue bueno, tu cama ahora estaba... estaba aflojada en tu mente Y lo único en lo que podías pensar eran desplomarte sobre ella Subiste las escaleras hasta tu habitación Y ahí está Al entrar cerraste la puerta detrás de ti, bloqueando el resto de la casa Cuando volviste, te diste cuenta de que no estabas sola allí ¿What? Cómodamente sentando en el alféizar Supongo que es la cajita esta que está acá Supongo que es esto De la ventana había alguien muy familiar para ti ¡Ah, no! ¡Es Cope otra vez haciendo de Romeo! ¡Perdón! 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 ¡Está... ¡Ah! ¡No manches! ¡Hola, Cope! ¡Qué guapote te pusiste! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Perdón por el grito! ¡Perdón! ¡Tenía que quitar! ¡Tenía que gritar! ¡Perdón! ¡Cope Holden! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡El shock te dejó sin palabras! ¿Eh? ¿Cómo es que llegaste aquí? ¡Ah! ¡Me quedé sin palabras! ¿Sorpresa? Eh, sí Estoy sorprendida Su tono era fácil y relajado Ciertamente fue una sorpresa No esperabas que estuviera dentro... Dentro de... Dentro, pues, del espacio Y mucho menos en tu propia casa Bueno, dentro del estado O sea, pues, básicamente Sabíamos que Cope estaba afuera Pero... ¿Regreso? No había respondido Cómo había aparecido Repentinamente en Sunset Beard Aunque para ser... Para ser justas Estabas demasiado acostumbrada Como para hacer la pregunta Afortunadamente, Cope Captó la indirecta De tu expresión de asombro Y comenzó a explicar So... ¿Le cambió la voz? Llegué hace unos 15 minutos No había nadie en casa Así que pensé en venir De la forma habitual Escalando el muro Y llegando a mi habitación Como si fueras Romeo La ventana Sí Una pequeña sonrisa Se había formado en su rostro Seguías mirándolo fijamente Incapaz de parpadear Por si desaparecía Todavía apenas podías creer Que él estaba realmente allí A pocos metros de ti Dejé mis maletas Dejé mis maletas en tu patio trasero Espero que esté bien ¡Ay! ¡No manches, Cope! Fue entonces cuando realmente lo entendiste Cope había acudido directamente a ti Al regresar a la ciudad Fuiste su primer puerto de escala Teniendo prioridad sobre todo lo demás Aunque no estabas No estabas cuando llamó Cope se había asegurado De verte lo antes posible En lugar de permitir Que sus planes cambiaran Si Cope está así ¿Cómo estará su papá ahorita? Me reí Darte cuenta Darte cuenta te hizo Sonrojarte o parecer tímida Sacuiste la cabeza De ante sus payasadas Te quedaste congelada En shock Aún no se había disipado En shock no aún no se había disipado Te acercaste para unirte a él Corriste a Cope Me voy a reír Me voy a reír El de Leyte broto de ti Como un ataque de risa Ni siquiera podía Podría intentar ocultar Lo que sentía por cualquier cosa Incluyéndote a ti Cope se dejó caer en su asiento En el Al Al phaser Ah El phaser es la Es la parte Ese pequeño pedazo De muro Que está entre la ventana Ah ok De la ventana Y aterrizó suavemente Sobre sus pies Se dirigió hacia ti Con una sonrisa Aún en su rostro Estás loco Estoy agradecida De que esté aquí Te extrañé Los problemas Han vuelto a la ciudad No puedo creer Que lo que ve No puedo creer Lo que veo Es el hombre más asombroso Del mundo No necesitas decir nada Estás loco Cope Estás loco Estás loco Le revolviste el pelo Lo envolviste En un suave abrazo Le diste un abrazo desgarrador Saltaste a sus brazos Le sonreíste Lo besaste Ah Voy a saltar a sus brazos Él me va a besar Si quiere Pero yo voy a saltar a sus brazos Ven aquí Véngase aquí mi hombre Véngase para acá Te acercaste Hacia él En movimiento Con tus intentos Intenciones claras Cope abrió su postura En preparación Una vez lo suficientemente cerca Saltaste Hacia su pecho Y le rodeaste el cuello Con los brazos Con un pequeño Tropiezo hacia atrás Te atrapó Y te sujetó Colocando sus brazos Sobre tu espalda baja El agarre de Cope Se hizo más fuerte Y acurrucó El costado de su cabeza Contra la tuya Para estar aún más cerca Ser abrazada así Fue reconfortante Para ambos Te extrañé Y yo a ti Incluso si no hubiera dicho Si no lo hubiera dicho abiertamente Habrías captado El mensaje De su lenguaje corporal Cope sonría ampliamente Sus mejillas levantadas Enterraban sus ojos Que Enterraban sus ojos Que brillaban Como gemas escondidas Pero él te miró Como si fueras El tesoro Más excitante De todos ¿Cómo estuvo el viaje? La frente de Cope Se arrugó Mientras consideraba Su pregunta Cope dio un paso Hacia ti Tomó tu rostro En sus manos Guiando suavemente Tu barbilla Para que sus ojos Se encontraran Con los suyos Podías sentir El labio De tu pulso El labio El latido De tu pulso Acelerado Contra las yemas De tus dedos Lo odiaba Nunca más Nunca más Nos separemos ¿Vale? Está bien Está bien Está bien Para el próximo Entonces me llevas contigo Lo dijo absolutamente Como una broma Una exageración Algo que no fue Una petición real Por supuesto Y sin embargo A pesar de todo Parecía real Tu corazón Martilló en tu pecho Tu cabeza Daba vueltas A la deriva En una marea De pensamientos Y adrenalina Cope sonrió Como si ofreciera Una disculpa silenciosa Por su repentino Un ataque de ternura Pero de todos modos Dejó que las palabras Flotaran con orgullo En el aire Cope te tocó Te contó Cómo había ido Su viaje de regreso Pronto te recuperaste Lo suficiente Como para escuchar A su mamá Le estaba yendo muy bien Tenía un proyecto En proceso Que la entusiasmaba Como resultado Cope se quedaría En el Sunset Pier Por el momento Ok Las cosas se arreglaron Tanto como fue posible Con Cope de regreso Una vez más Te sentías a gusto Cope estiró los brazos Por encima de la cabeza Con los ojos fijos En la ventana Y en el mundo Que había más allá El Sol se había puesto Mientras ustedes Estaban ocupados Reuniéndose Realmente debería recoger Mis cosas Y ver a papá Eh Probablemente sí Te miro con una mirada Familiar y expectante Voy contigo ¿Quieres venir conmigo? Sabes que Sabes que lo haré Cool Pops comenzó a dirigirse A la puerta De tu habitación Espérate Pero ¿Lo sigo? O O A ver ¿Qué es esto? Insistir En ir a cuestas Lléveme de caballito Otra vez Lléveme de caballito Fue una Era simplemente Lo normal En tu relación No Es una ocasión especial Cope Hizo una pausa Y se volvió Hacia ti una vez más Lléveme de caballito ¿Quieres? Tu regreso Es un gran momento Algo digno de celebrar Lo que Lo que intento decir es Que quiero que me lleves A cuestas Cope no dijo nada Y alzó las cejas Con incredulidad ¿En serio? ¿En serio Umbra? ¿Quieres que te lleve abajo? Eh Bueno Escaleras abajo Asentiste Cope puso los ojos En blanco Pero se inclinó Para que pudiera Subirte a su espalda Arre caballito Vámonos Te subiste a su espalda Con facilidad A veces ayudaba Que tuvieras Una altura cercana Aunque tu tamaño No se lo puso Más fácil Cope No se quejó Awww Cope se tambaleó Mientras se enderezaba Eh Ahí está No muy desacostumbrado A mantener a alguien En equilibrio Sobre sus hombros Perdón Cope Perdóname Cope Después de acostumbrarte A mirar todo Desde abajo Yo voy a aprovechar Cada momento Que Cope En el que Cope Me pueda llevar De caballito En el que Cope En el que Cope En el que Cope En el que Cope Se mencionaría Cuando realmente Lo viera A ver Le habías comprado A Cope Algo especial El regalo Que habías elegido No era algo Que pudieras comprar Le había comprado Algo especial Y eso era Un globo Un globo Con forma De delfín Un ramo De frutas O un pez Nuevo Para su acuario El globo Se va a reventar Eso lo tenemos Muy claro El rabo De fruta Se lo va a comer Pero es parte De nuestra etapa 2 Así que yo creo Que para Entre los dos Podría ser El pez Pero es que También el globo El globo Era especial Porque El globo Se le reventó Cuando éramos niños Estoy entre el globo Y el pez Pues miren Yo creo que el globo Va a ser Marcia especial Porque pues Era algo Que teníamos Los dos De niños Así que Un globo Corriste hacia el armario Donde habías Escondido El difícil globo Con forma de animal Evitando que Se Que se fuera Flotando Lo guiaste Como un caballito De mar Premiado Desde un establo La cuerda Actuó Como rienda Para el corset Del delfín Y te dirigiste De regreso A Cope Tuviste cuidado Y analizaste Tu entorno En busca De cualquier cosa Que pudiera Atravesar el globo Sería terrible Aunque algo irónico Que el nuevo globo Corriera La misma suerte Que su predecesor Pope miró fijamente La criatura Flotante Mientras te acercabas Con los labios Entreabiertos Mientras parecía Perdido En las madrigueras De su mente Prácticamente Se podía ver Flashbacks De los días De la infancia Parpadeando En su rostro Nada se puso feliz Luego sus ojos Se iluminaron Su boca Se convirtió En una sonrisa Mientras la conexión Se hacía Completamente Para él Pero la mirada Inicial De vértico Infantil Rápidamente Se suavizó Hasta convertirse En una expresión Más madura ¿Qué hice Para que te Preocuparas Tanto por mí? La pregunta Era genuina Aunque uno Se preguntaba ¿Cómo podía Preguntar eso Con tanto cariño Y no obtener La respuesta? ¿Cómo es posible Que no te importe Un hombre así? Luchaste para Expresar Eso con palabras Y te conformaste Con pasarle el globo A su legítimo dueño Un par de risitas Inocentes Escaparon De Coke Mientras agarraba La cuerda Mirando al delfín Asombrado Recuerdo esa vez Teníamos Ocho años Compramos Un globo De delfín Como este Fue gracias a ti También en aquel entonces Empezamos a hablar De nombres Luego lo aplasté Y explotó Ya sabes Para la mayoría De la gente Eso sería simplemente Una historia divertida Algo Solo Algo sobre lo que Bromear Pero tengo Alguien que piensa Tanto en mí Que quería Mejorarlo Incluso años después Finalmente Finalmente te miró Con los ojos brillantes Pero con una sonrisa Amplia Y tierna Que bonito Y sigue con su expresión Bonita Se giró Y ató el globo Sin apretar Sin apretar La manija De un gabinete Coke miró El globo Con adoración Sus ojos estaban Más brillantes De lo habitual Aunque su rostro Estaba alejado de ti Captaste sus pestañas Revoloteando Como si estuviera Contendiendo las lágrimas Su garganta Se balanceó Mientras trataba Emociones burbujeantes Mientras tragaba Emociones burbujeantes Sabías que Coke Podía ser sentimental El regalo Y todos los recuerdos Y sentimientos Ligados a él Parecían haberle Pasado factura Cuando empezó A sollozar Sentiste la necesidad De extender la mano ¿Cove? No puedo Tú simplemente Umbra No sé qué hacer Se frotó los ojos Con fuerza Como si estuviera Tratando de empujar Las lágrimas Que amenazaban Con volver a derramarse Oh, Coke Está bien ¿Necesitas llorar? No Sin embargo Las lágrimas Habían comenzado A correr Por sus vejillas Mientras los Mientras los Limpiabas Otros Ocuparon su lugar Gracias Su voz Eres como un bebé Eres como un bebé Un bebé llorón De nada Coke dejó escapar Un suspiro constante Estaba muy lejos De los temblorosos jadeos Que habían acompañado A sus hoyosos Las lágrimas Se habían secado Sus ojos Estaban un poco rojos Pero abiertos Y en paz Una vez más Él sonrió Totalmente Totalmente recuperado De la emoción Que lo había Invadido Eres realmente En serio Demasiado amable Conmigo Tú le sonreíste De vuelta No creo que exista Algo llamado Demasiado amable Cuando se trata De ti Coke rozó Con la mano El pálido Fantasma Con una cicatriz En su brazo No sabía Qué hacer ahora El reloj avanzaba Contando los segundos De silencio Una vez Que hubieras tenido La oportunidad De aclarar Tus pensamientos Pensaste Que le contarías A Coke La intrigante noticia Quería Decírtelo antes Ví a Shiloh Hoy ¿Shiloh? Coke repitió El nombre Con expresión Inexpresiva De cuando Éramos niños Coke reflexionó Un momento Y luego Chasqueó Los dedos Oh Era el chico Pecoso En ese primer Verano ¿Verdad? El que El que se Mudó Pues básicamente Conocí a un chico Llamado Shiloh Se parecía Exactamente Al Shiloh Que conocíamos Además Además De muchos años Pero él No se acordó De mí Y simplemente Se fue Coke Frunció El ceño Eso Es No sé Lástima Que me lo Perdí Aunque Tú lo Conocías Mejor Que yo Bueno Eso era Definitivamente Cierto Coke No solo Conocía a Shiloh Desde hacía Menos tiempo Sino que Él y Shiloh Nunca se habían Llevado bien Muy cierto Tampoco Tampoco es Que fueran Enemigos Solo Niños Que no Estaban Juntos Por otras Personas Que ambos Conocían Me pregunto ¿Qué estará Haciendo Shiloh En estos días? Buena Pregunta No Tengo Idea No Dijo Mucho Oh Bueno Eso era Todo lo que Tenía Sobre Esa Noticia Así Que Pasó A la Siguiente Grande Actualización Además ¿Conoces A los Viejos Y malvados Vecinos? Los que Siempre Nos Gritaban Se Encogió Recordar Esos Recuerdos Particulares De aquel Día No era Agradable Ni siquiera Para alguien Tan Nosálgico Como Él Si No Vienen No Alquilaron El Condominio Este Verano A Cope Se le Cayó La Mandíbula No Lo Culpaste La Pareja De ancianos Había sido Una Institución Desde Que Se Podía Recordar Mucho Antes De La Llegada De Cope Incluso Ahora Cuando Era Adolescente Sentías Un Pinchazo En El Cuello Al Pasar Por Su Condominio Casi Esperando Que Reprim Una Reprimenda Por Respirar De Manera Incorrecta En Las Cercanías De Su Casa De Vacaciones Era Extraño Cope Parpadeó Claramente Luchando Con La Idea De La Misma Manera Que Tú Lo Habías Hecho No Lo Vi Venir La Gente Se Va La Gente Regresa Siento Que Me He Perdido Muchas Cosas Este Ya Ha sido Un Verano Ajetreado Bueno No Te Has Perdido Las Luciérnagas No Han Aparecido Todavía Bueno Eso es Algo Y Será Mejor Que No Nos Quedemos Atrás Todavía Hay Muchas Cosas Por Hacer Asentiste Tan Pronto Como Salí Y Tan Pronto Como Saliste De Tu Casa Cope Se Inclinó Para Dejarte Subir A Su Espalda Durante La Última Parte Del Viaje Perfecto Nos Vamos Yupi Parecía Que Apenas Comenzaba La Noche Ya Llegaba Ya Llegaba Su Ok A la Mañana Siguiente Tenías La Barriga Llena De Desayuno Y Estabas De Buen Humor Esperabas Que El Resto Del Día Siguiente Siguiera El Mismo Camino Más Tarde Te Reuniste Con Tus Amigos Cope Miranda Y Terry Para Ir A La Ciudad Ok Todo Fue Con Poca Antelación Pero Esto Se Debió A Que Todos Estaban Muy Emocionados De Que Coe Finalmente Estuviera De Regreso En Casa Ok Tienes Un Bonito Sueño Parpadeaste Alejando Todos Tus Pensamientos Y Volviendo A La Realidad Tu Mamá Te Estaba Mirando Con Una Sonrisa Burlona Entonces Que Hay En La Agenda Hoy Me Reuniré Con Algunas Personas Bueno Espero Y Tú Y Tus Amigos Se Diviertan No Te Metas En Demasiados Problemas No Mamá No Te Preocupes Ella Te Guiñó Un Ojo Sabías Que Tus Dos Mamás Querían Que Disfrutaras Cada Momento De Este Verano Antes De Que Comenzaran Los Grandes Cambios Lo Voy A Intentar Pero Antes De Salir A Pasear Por La Ciudad ¿Podrías Traer El Correo? Estoy Terminando De Guardar Los Platos Por Aquí Ok Está Bien Muchas Gracias Ay Señor Holden Ahora Es Un Hippie El Señor Holden Se Volvió Hippie Tan Pronto Como Estuviste Fuera De La Puerta De Tu Casa No No Pudiste Evitar Ver A Kobe A Su Padre Parados En La Calle Ellos También Se Fijaron En Ti En Serio El Señor Holden Pasó De Ser Un Señor Surfista Y Bien Entrenado A Un Señor De Negocios Que me Gustaba Más Ese Diseño En El Verano Pasado A Un Hippie Señor Holden En Que Está Pensando Por Dios Hola Umbra Hola Señor Holden Puff Sonrió Levemente Y Saludó Cuando Comenzaste A A Acercarte Agregó Hola A A A Ver Le Histe Un Cosquilleo Le Revolviste El Pero Le Chocaste La Mano Lo Abracé O Bueno Lo voy a abrazar Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven acá A darte Tu Abrazo Pondiéndose En sus En sus Brazos Cove Te abrazó Con fuerza Hasta que Estuviste Listo Para Soltarlo Bueno Hasta que Estuvo Listo Para Soltarte Sus ojos Brillaban Intensamente Con tanta Adoración Que tenías En tu Corazón Se Como Eh Perdón Con tanta Adoración Que Tenías Que Tu Corazón Se Detuviera Incluso Después De Todo Este Tiempo Estar Con Él No Había Vuelto No Se Hab Vuelto Menos Que Señor Holden Estaba Contemplando La Escena Entre Tú Y Cove Con Una Sonrisa De Satisfacción Cove Siguió Tu Línea De Visión Y Le Lanzó A Su Padre Una Mirada Poco Impresionada Por Un Momento El Señor Holden Pareció Tener Un Pensamiento Bailando En La Punta De Su Lengua Pero Decidió Guardárselo Para Sí Mismo Entonces ¿Qué Estás Haciendo Hoy? Vine A Recoger El Correo Hasta Donde Yo Sé Nada No Demasiado Cove Y Yo Nos Reuniremos Con Algunos Amigos En La Ciudad Más Tarde Suena Un Buen Plan Para Mí Postezando El Señor Holden Estiró Los Brazos Por Encima De La Cabeza Mijo Y Yo Estamos Esperando Para Ver Cómo Son Los Nuevos Vecinos Ok Definitivamente Fue Idea Suya No Sé Cómo No Te Interesa Esto Es Una Gran Noticia Además Sería De Buena Educación Saludar A La Gente Nueva En La Ciudad Ok A 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 ¿Te interesa saber? Tal vez sean un padre soltero y su hijo, han estado aquí demasiado tiempo sin ver a nuevas personas alquilar el condominio. Nada, me voy por la primera. Jeje. Cope soltó una carcajada ante la sugerencia. ¿Oh? ¿Crees que tendremos algo de competencia? ¿Quién sabe? Durante varios momentos el señor Holden no pudo responder. Todavía se reía entre dientes cuando se puso las manos en las caderas y trató de recomponerse. Nah. Absolutamente no. Somos el dúo padre-hijo número uno en esta ciudad y nadie va a cambiar eso. El señor Holden echó un vistazo más al edificio, actualmente vacío, y suspiró dramáticamente. Cuando se volvió hacia ti, Cope, todo su cuerpo parecía desafl... desan... desinflado. O sea, como desanimado, básicamente. No hay señales de ellos y todavía tengo que ir a trabajar pronto. Ok. No se preocupe, señor. Cope le dio a su padre unas palmadías tranquilizadoras en la espalda. Bueno, prometo estar atento. Puedo enviar un mensaje de texto si pasa algo. ¿En serio? Claro. Sí, por supuesto. Bueno, quiero decir, solo hasta que tenga que reunirme con Terry y Miranda. ¿Eso todavía funcionaría? Con una amplia sonrisa en su rostro, el señor Holden parecía absolutamente emocionado de que se le permitiera su entrometi... Que se le permitiera su entrometerse, pues, básicamente. Ok. Eso funcionará. Ok. Se movió para colocar firmemente ambas manos sobre los hombros de Cope, fijando a su hijo con una mirada firme. Hijo mío, eres mi verdadero aliado en este mundo. El señor Holden se enderezó y soltó a Cope. Parecía revitalizado. Bueno, una vez resuelto esto, iré a ganar algo de dinero. Eso siempre ha sido lo que hago mejor. Bueno, bye, señor Holden. El señor Holden se dirigió al garaje con un gran gesto de despedida. Cope sonrió todo el tiempo que ambos vieron irse a su padre. Perfecto. A ver. Realmente le gustó el señor Holden. El señor Holden es una de tus personas favoritas. El padre de Cope es una especie de molestia. Tiene sentimientos encontrados con el señor Holden. No, es una de mis personas favoritas, la verdad. Siempre hizo lo mejor que pudo y sinceramente fue simplemente genial. Tan pronto como estuvo fuera de vista, Cope suspiró levemente. ¿Estás bien? Ya. Sí, simplemente no tengo ganas de esperar. Supongo que estaré dando vueltas por la calle un rato. Ok. Buena suerte. A pesar del tono ligeramente burlón de tu voz, lo decías en serio. Sabiendo que Cope prefería hacer cualquier otra cosa que esto. Pero pensaste que la espera no sería mucho más larga. Cope frunció el sueño al escuchar eso. Él apartó la mirada de ti e hizo un puchero. Se nota que claramente quería que te quedaras. Oh, perdón Cope, pero es que tengo cosas que hacer. Te reíste. Me voy a reír. Era pequeño y te sentías un poco frustrada. Querías entrar, pero no querías dejarlo así. Está bien, está bien. No me voy. ¿En serio? Ajá. No puedo irme hasta que descubra al menos cómo son. Cope asintió ante eso. Notaste que parecía mucho más feliz con su tarea ahora que no iba a estar esperando solo. Ok. Y... Cope puso sus manos sobre tus hombros. Y sus pulgares se movieron distraídamente a un círculo tranquilizador. La mirada en sus ojos era mucho más firme. Hablaba en serio. Umbra, eres mi verdadera aliada en este mundo. ¡Ah! Eso provocó mucha risa de tu parte. Él sonrió en el... Etoicismo. Y el etoicismo se convirtió en diversión. Gracias. Sabía que te quedarías por mí. ¡Aww! Tienes suerte de tenerme. En broma, Cope levantó una ceja. Eres el tipo más afortunado de todo Sunset Pearl. Los más afortunados. Por un momento no estuviste segura si Cope se estaba riendo de tu declaración o si olvidaste momentáneamente la palabra el más afortunado. De cualquier manera no te importó. La sonrisa en su rostro llegaba a sus ojos y te hacía sentir electricidad. Y luego te soltó. Y luego te soltó. Cope se acercó a los escalones del porche delantero. Se sentó parezosamente y se reclinó en sus brazos. Nuestra guardia comienza. Asintiendo con la cabeza te uniste a Cope en los escalones del porche delantero. Ambos se sentaron allí con una cómoda familiaridad. Mientras se preparaban para el juego de esperar a los nuevos inquilinos. El vecindario estaba tranquilo y suspiraste de satisfacción. Cerraste los ojos y sentiste la ligera brisa. Finalmente ambos se animaron al oír el sonido de un coche. Un taxi siguió el ruido y giró hacia su calle. Las cejas de Cope se arquearon ante esa vista y se sentó derecho en el porche. Tienen que ser ellos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, tienen que ser. Ahora que estaban aquí, no podías evitar sentir un poco de curiosidad. Te preguntaste qué tipo de persona viviría en el barrio durante el verano. Algo me dice que vas de Shiloh, ¿eh? No sé por qué, pero algo me lo dice. El taxi se detuvo como esperaba frente al condominio ahora vacío. Estaba en el mismo lado de la calle de tu casa. Unos edificios más arriba. Sin ponerse de pie, Cope intentó inclinar la cabeza para ver la puerta del pasajero. Mientras se abría, el único ocupante salió de la cabina. ¿Ah? Podías sentir lo que era Cope en ese momento. Después de los últimos inquilinos, este nuevo visitante definitivamente no era exactamente lo que esperabas. ¿Qué pasó? ¡Ay! Ok, para empezar, ¿quién eres tú? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Joven de cabello blanco, puntas negras, ojos cafés. ¿Quién eres? Ah, no sé qué decir. No sé qué decir. Era un hombre joven, tenía que tener una edad cercana a la tuya. Estaba vestido completamente con un eclectico traje negro, blanco y gris. Incluso su cabello caído hacia un lado coincidía con el esquema. Ok. El único otro toque de color provino de algo que no se podía transformar fácilmente en su misión. Un par de ojos de color marrón oscuro que se captaban cuando miraba a su audiencia. Hola gente, ¿quiénes podrían ser ustedes? Ah, somos los vecinos. Ok, ya sonrió. La sonrisa ya prominente en su rostro se curvó aún más. Era arrogante, pero no daba la impresión de que significaba algo adverso. ¿Cómo? ¡Jaleluya! Oh, ok. Tu y Coop compartieron una mirada familiar, desconcertados aún más. Sin embargo, el hombre de color coordinado lo dejó allí y con un clic firme cerró la puerta de su vehículo. Luego te dio la espalda para sacar del baúl una gran maleta negra, como era de esperar. Continuando con sus propios asuntos, avanzó y golpeó ligeramente la ventana de al lado del conductor con los nudillos, pidiéndoles que la bajaran. Cuando se abrió, se inclinó y apoyó el brazo en el borde. Supusiste que estaba agradeciendo al conductor por llevarlo allí, considerando que le dio una propina durante la breve charla. Ok. Se dieron la mano y luego él se impulsó hacia arriba y se alejó del taxi con ambos brazos, dandole espacio al conductor para irse. El taxi arrancó, avanzando con cuidado por la carretera y perdiéndose de vista en una esquina. El nuevo inquilino había llegado oficialmente. Ok, ¿y tú eres...? Dejó su maleta en el suelo, apartado de la calle, y caminó con la confianza de quien ha sido invitado a unirse. Coop finalmente se levantó para saludar a esta persona y tú hiciste lo mismo. Excelente. Baxter, ok. Soy Baxter Ward, es un placer conocer los vecinos. Ok. Supongo que diría lo mismo. Estabas parada del lado por el que él se acercaba. Cuando Baxter se acercó lo suficiente, te ofreció la mano a ti primero. Ok. Pues supongo que no hay que ser maleducadas, o sea... No le puedo ofrecer un abrazo, eso va a poner celoso a Coop, así que lo voy a saludar. Baxter agarró tu mano con firmeza para darle un apretón satisfactorio. Ok. Hola, Baxter, soy Umbra. Hey, Umbra, tengo muchas ganas de conocerte mejor este verano. Podríamos ser buenos amigos. Tu mirada me dice otra cosa, ¿eh? Tu mirada me dice que quieres ser más que amigos. Desde el otro lado, Coop emitió un repentino chisporroteo. Ok. ¿Y tú eres...? Luego levantó la mano hacia Coop. Coop, en cambio, se cruzó de brazos para expresar su rechazo a esa idea, sin dejar de mirar a Baxter con atención. Soy Coop. Todo el comportamiento de Baxter se iluminó por razones desconocidas. Sus ojos brillaron mientras estudiaba a Coop por un momento. Ahora, espera, ¿es un apodo o es tu nombre real? Ya va a empezar. Creo que este va a ser el típico niño riquillo que se cree bastante, ¿eh? Es solo mi nombre. Coop habló suavemente, ya que había dado una explicación, ya que había dado esa explicación muchas veces en el pasado. Pero de todos modos, claramente cautivó a Baxter. Hecho... Ah, cautivó a Baxter. Hecho la cabeza hacia un lado riendo. Sus padres sabían exactamente lo que estaban haciendo. No puedo imaginar un nombre más apropiado para la cara que estoy viendo. Coop. Eso es precis, precioso. Ok. Ay, ¿qué? Es... Realmente no lo es. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, estoy de acuerdo. Te con... Te queda o te conviene. Estoy de acuerdo. No es malo. Es bueno ver que alguien más lo sabe. Es posible que el impacto se haya desvanecido después de haber vivido con ello durante tanto tiempo. Pero te prometo, pero te prometo al espectador que es un knockout. Ok. Coop no pudo enfrentarse a ninguno de los dos después de eso. Sus mejillas rápidamente se pusieron rojas de vergüenza. ¿Te diste cuenta de que Baxter parecía arrepentido por el creciente malestar de Coop? Lo lamento. No pretendía significar más de lo que significaba. Me gusta tu nombre, pero eso no tiene por qué importarte. Ok. Estoy claramente de... En contra de... De pisar a nadie. ¡Ajá! Se rió para sí mismo. Parecía que había algún significado extra escondido en sus palabras. Y notaste que Coop levantó una ceja dándose cuenta de eso también. Baxter ni siquiera abrió los ojos para ver sus caras y saber que tenía algo que hacer. Se enderezó, adoptó una ligera pose con una posición de sus pies. Soy bailarín de... Soy bailarín de salón. De... De ahí la frase. Ah, ok. Eres bailarín. Oh, no sé mucho sobre bailar, pero eso es genial. No es difícil. No es difícil. Una vez que lo dominas, los conceptos... Una vez que dominas los conceptos básicos. Coop no parecía convencido en absoluto. Baxter tomó eso como una señal para seguir hablando. Bueno. Él sonrió de una manera que rápidamente te resultaba familiar. Si alguno de ustedes dos alguna vez busca pareja, estoy disponible. No. Lo siento, yo ya estoy con Coop. Lo siento. Coop te miró furtivamente, sonriendo suavemente. ¿Sentiste aún su toque familiar cuando apretó tu mano por un momento? Ya tengo pareja. Un vez la única con la que me gustaría bailar, lo siento. Ella es mi novia. ¿Los dos están juntos? Sí. Sí, lo estamos. Eso es aplastante, pero tiene sentido. Llegué demasiado tarde. Debería haberme tomado un semestre libre antes. Eso es una broma. Realmente no quise entrometerme en nada de lo que tienes con la oferta. Ok. Este tipo no sé si me está cayendo bien, me está cayendo mal. No sé qué pensar. ¿Aceptaré esa oferta en algún momento? Preferiría que no. No respondiste a la pregunta. Exactamente, Coop es el chico con el que bailaría. Lo siento, Baxter. Yo bailo solo con Coop. Lo siento. Perfecto. Baxter sonrió y asintió comprensivamente dejando el tema. Después de eso, hubo una pausa en la conversación y Coop intentó llenarla. ¿Qué te hizo decidirte por Sunset Beard? Oh, sí. Bueno, mis padres alquilaron un condominio, así que tenía un lugar donde quedarme. Mientras estoy fuera por un semestre de la universidad y no vivo en los dormitorios. Ok. Había un brillo juguetón en los ojos de Baxter mientras continuaba. Lo ideal era que quisieran enviarme a algún lugar que no fuera demasiado emocionante, pero por suerte para mí eligieron la calle equivocada, considerando que ustedes dos viven aquí. Luego Baxter levantó previamente las manos frente a su pecho, haciendo el gesto sin querer hacer daño. Es bueno no ser el único de mi edad en el vecindario durante todo un verano, nada más. Esa era una historia que ya habías oído antes. El mismo que cuando el solitario Coop y su padre se mudaron hace tantos años. Coop todavía nos estaba relacionando. Podrías haberlo expresado así en primer lugar. No siento la necesidad de guardarme palabras de elogio para mí, pero no son insinuaciones románticas. Veo que ustedes dos son una pareja muy comprometida. Me gustaría que seamos amigos si podemos, pero eso es todo. Ok. Está bien. A ver. Quiero ver qué dice la de arriba. No me molesta, te agradecería que no hicieras eso conmigo. Me parece bastante entretenido, probablemente molestas a mucha gente. Te quedaste ahí sin saber cómo reaccionar. Pues no me molesta, la verdad. No me molesta. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Ah, perdón, perdón, perdón. Me alegra que estemos solucionando las cosas. Baxter trasladó su peso al otro pie y trató de avanzar. Entonces, ¿cuál condominio es el tuyo? ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo juntos? Ah, no es... Oh, no. No, 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 no. No te hagas ideas, Baxter. No vivimos juntos. Cobb volvió a farfullar y sin querer se le escapó una risa. Somos... Ambos somos tus vecinos, pero vivimos en casas diferentes con nuestros padres. Ajá, exactamente. Como si fuera una segunda naturaleza, ustedes dos señalaron sus casas, los edificios que se encontraban justo enfrente de uno del otro. Las cejas de Baxter se arquearon ante eso. ¿Son vecinos que empezaron a salir? Sí. Vaya par de tortolitos. Eres la columna vertebral de la sociedad romántica. Honestamente, espero que nunca rompáis. Si puedes hacer que eso funcione, podría haber una oportunidad para el resto de nosotros. Ok. Conocías a Cobb lo suficientemente bien como para darte cuenta de que había un poco de diversión en su expresión, pero suspiró exasperado. Después de eso, no tuviste dudas sobre sus afirmaciones de ser el... de ser el... de ser elogioso. Realmente estabas empezando a disfrutarlo. Bueno, si alguno de ustedes dos está libre, estaría encantado de pasar el rato este verano, pero podemos dejar la charla sobre el horario para más tarde. Debería... debería meter mis cosas dentro. Sí. Él asintió levemente con la cabeza y les mostró a ambos una sonrisa deslumbrante. Bye, Baxter. Goodbye. Adiós por hoy. Cobb simplemente se despidió con la mano. Adiós, Baxter. Hasta luego. Luego, Baxter giró sobre sus talones y regresó a su maleta. La recogió y la llevó a su condominio. Cobb y tú guardaste y silencio mientras Baxter abrió la puerta y desaparecía dentro de la casa. Con él completamente fuera de escena, Cobb dejó escapar un largo suspiro. Wow. No sé cómo le voy a explicar esto a mi papá. Estallaste en un ataque de risa tratando de imaginar la conversación. Al menos el trabajo está hecho. Vimos al nuevo vecino y ahora podemos reunirnos con Terry y Miranda. Sí, hasta que mi mamá me regañe por no llevar el correo. Sí, deberíamos ponernos en marcha. Le diste una última mirada al condominio de Baxter por encima del hombro. A ver. Saber más de él, pensaste que era encantador, no estabas interesada en él, no estabas segura de cómo sentirte, pensaste que te dio una primera impresión bastante mala. Decidiste que definitivamente no era alguien que te agradara. Pues no le veo lo malo, o sea, Baxter parece un buen chico, pero creo que va a ser el que se va a estar insinuando. Baxter era diferente, pero te gustaba. Sonriendo, esperabas que se convirtiera en un buen amigo este verano. Solo espero ya él no esté insinuando nada más. Volviendo a centrar tu atención en Cobb, dejaste a tu lado todos los pensamientos sobre Baxter. Ambos comenzaron a caminar hacia la ciudad. Perfecto. Eh, a ver, a ver. Tomaste su mano, le tomaste el brazo, caminaste junto a él de un lado a otro. Yo soy más de tomar el brazo. Siempre estoy así, agarrada del brazo de alguien. Sonriéndole, pasaste tu brazo alrededor del suyo. Cobb tarareó felizmente en respuesta. Un poco más tarde, Cobb y tú llegasteis a una calle principal de la ciudad que de repente dejaste de caminar. ¿Qué ocurre? Creo que escuché mi teléfono. Sacaste tu teléfono celular y lo miraste con una sonrisa de satisfacción. Hubo un nuevo mensaje. Antes de que pudieras leerlo, te distrajo un pequeño ruido divertido de Cobb. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, mientras miraba cuidadosamente su viejo llavero. No puedo creer que todavía tengas eso. Pues, ¿qué querías que hiciera? Claro que lo tengo. Lo adoro. Lo dijiste en serio. La intensidad de tus palabras hizo que Cobb se sonrojara y apartara la mirada de ti. Por un momento, ambos se quedaron sin palabras. Te atrajo el recuerdo del día en que te lo compró. Cobb fue quien habló de nuevo. Es lindo. Realmente, me alegro que te guste. Awww. Miró del llavero hacia ti. Su sonrisa llegó a sus ojos. Me hace feliz ver que te preocupas por eso y todo. Y eso me hace feliz. Sonriendo, te concentraste de nuevo en la tarea que tenías entre manos. Abriste el nuevo mensaje de Miranda y todo lo que viste fue, puedo verte. Inmediatamente después, después donde estabas, comenzaste a girar la cabeza. No pudiste ver a Miranda por ninguna parte, pero te envió más mensajes. A ver, dice que está en la tienda. Te vi sosteniendo el brazo de Cobb. Escandaloso. Ok. ¿Dónde estás? Vamos. ¿En serio? ¿Randy? Supongo que Randy será su apodo. A ver, ¿dónde estás? El mensaje fue enviado y volviste a mirar a tu alrededor, buscando cualquier señal de movimiento y rostros familiares, pero aún eran invisibles. Cobb te miró atentamente y encarnó una ceja. ¡Miranda, vamos, sal! Cobb saltó un poco por tu repentino arrebato. Levantó una ceja y te miró atentamente. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera siquiera comenzar a explicarle algo a Cobb, ambos se espetaron su atención a los gritos del otro lado de la calle. Y allí viste a Miranda y Terry saliendo detrás de la pared trasera de la tienda de comestibles. Ambos comenzaron a saludar ampliamente para llamar aún más la atención. Cobb dio un paso en su dirección. Él sonrió y esperó a que se acercaran. Riendo y cogidos del brazo, las chicas se detuvieron solo para mirar a ambos lados y luego cruzaron corriendo la calle. ¡El Coyeye, Coyeye! ¡Ahí estás mirando! Ok. Hola, espero que no vayas, que no hayas esperado demasiado. ¡Hey, Paris! ¡Ah, esta es Terry! ¡Vaya! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Holi! Estabas feliz de ver a tus amigos. Su pequeña burla hacia ti ya estaba olvidada en tu mente. Cobb es el único chico del grupo. ¡Es el único chico que está en el grupo! Luego Terry acortó la distancia entre ella y Cobb y lo aplastó con un abrazo dolorosamente fuerte. Ok. ¡Finalmente estás aquí! ¡Ha sido tan largo! ¡Ha sido tan largo! ¿Qué te llevó? Hizo todo lo posible para obtener una respuesta con el pecho comprimido. Lo siento. Finalmente, ella lo dejó ir. Terry lo miró con una sonrisa radiante, pero Cobb estaba distraído, frotándose el brazo. Allí, parada, Miranda desplazó su peso hacia la otra cadera. Observó a Cobb pacientemente con una sonrisa tímida. A Miranda le gusta Cobb, ¿verdad? Bienvenido de vuelta. Gracias. Finalmente se sintió oficial. Todos estaban juntos en un solo lugar. A partir de aquí, no estaba segura de con qué frecuencia volverías a tener otra tarde como esta. Ellos tampoco lo hicieron. ¿Cobb? Terry golpeó a Cobb en el pecho. Tendrías que darme tu agenda ayer a esta hora. Bueno, tendrías que darme tu agenda ayer a esta hora. Realmente no es posible, Terry, pero lo puedo decir tan pronto como lo sepa. Hasta ahora el trabajo no ha dicho nada. Pero les puedo decir que estoy ocupado con las actividades de orca. ¿Eh? ¿Actividades de orca? ¿What? ¿No me digas que trabajas en un acuario? Cuando Cobb no estaba en su trabajo de medio tiempo o persiguiendo sus intereses deportivos, se ofrecía como voluntario de Ocean Resort California a Oficion. Orca. Ok. El grupo de centro se centró en limpiar playas y eliminar la contaminación. Ah, del océano. A Cobb siempre le encantó el mar. ¿No te sorprendió en lo más mínimo cuando empezó a involucrarse en ello? Ok, chicos. Vamos a dejar el capítulo de Urlife hasta aquí. Se está haciendo muy largo este intermediario. Se podría decir entre la etapa 2 y la siguiente etapa que vendría siendo ya la etapa 3. Pero bueno. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí, chicos. Espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar al instante favorito si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes sombríos y sombrías. Bye.